53 ferias se han realizado desde que el mercado local solidario de Chimirol de Rivas abrió sus puertas para que los productores vendan sus productos y los consumidores tengan en la propia comunidad el chance de comprarlo. En esas 53 ferias hay productores que no han fallado a ninguna. Todos los miércoles se hacen presentes sin falta, como es el caso de Don Mario. Es un esfuerzo muy grande. Aparte de que yo siento como un deber, como una necesidad, algo que me llama la atención. Yo he estado toda mi vida en ferias. Desde hace unos 35 años yo empecé en ferias. La feria grande de Pérez Celedón, de San Isidro. Esa feria yo la... bueno, toda mi vida yo ahí pasé mil cosas. Acá, bueno, dejé de ir a aquella feria y me integré a esta. Para los que lucharon por que este mercado viera la luz, el ejemplo de estas personas es de admirar. Es una emoción saber que llegamos a un año. Es una satisfacción saber que llegamos a este primer año. Y también un compromiso de que tenemos que llegar a otro y a otro más. Pero también hay otros productores y productoras que no han fallado y ese mercado se convirtió en parte de sus vidas. Mira, para mí, aparte de ser algo espectacular, es mi día libre. Vengo a compartir con los compañeros productores. Vengo a desestresarme un poco de la actividad de la finca. Vengo a pasar un ratito ameno y entonces me ha servido mucho como terapia. Para estar aquí los miércoles, yo digo, es mi día libre. Voy a la feria. Aparte de que, gracias a Dios, vendemos los producticos de lácteos, que es la mayoría, quesito, natilla y los heladitos. Disfrutamos un ratito. Estoy muy feliz de la vida porque es una gran terapia para mí, porque ya me metí en la casa ahí, haciendo nada, porque sí hago mis cosas, pero me hace falta el roce social. Aquí hago muchas amistades, veo la gente, almuerzo, vendo mis cositas y me inspira a seguir produciendo más. Pero, ¿qué significa llegar al primer año de existencia? Bueno, lo mejor es el equipo que se ha formado, la madurez que se ha formado durante todo este año, tanto nosotros como equipo regional, como el grupo de mujeres ahí, que ya más bien hay dos más integrantes, ¿verdad? Durante este año ya integramos dos más, como el apoyo que hemos recibido de esos productores y sentir que es como una gran familia, o sea, si alguien no llega ya todos se preocupan, ya todos preguntan. Entonces, eso ha sido como lo más rico, como lo más grande. ¿Y qué viene para el futuro inmediato? Tenemos, entre otros proyectos, el más fuerte es seguir por la misma rama de agricultura limpia de químicos, agrosostenible, producción orgánica, estamos, ya dimos un inicio a un proceso para certificar, pero una certificación más local, más participativa, para certificar a estos productores, porque aunque sabemos que producen orgánicamente, limpios, libres de químicos, a ellos no hay nada que los respalde, entonces vamos a trabajar por esas líneas. Una gran fiesta, con variedad de productos, con la bendición del padre y hasta con la marimba, así se celebró en Chimirol de Rivas el primer año del Mercado Local Solidario. Gracias. 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 Gracias.